Según el gremio, tiene que, por ejemplo, el pescado, tiene que llevar la cabeza, las aletas y la cola, que es lo que predomina en un pescado. En el cerdo, tres, pero normalmente lo ponen entero. ¿Qué pasa? Que yo, como el pescado no tiene estabilidad, pues yo trabajo con una base donde le pongo las cabezas, las aletas y la cola. Ya lo preparo de la manera o la idea que se me ocurra. Nosotros siempre lo hemos arreglado desde siempre, desde cuando los santos eran antiguamente, siempre. Este año era el único año que íbamos a fallar, que no íbamos a hacerlo, íbamos a descansar, pero cuando se aproxima la fecha, le han podido a mis hijos más la tradición que el no poder. Yo creo que este año va a haber más afluencia en el sentido de que no hay colegio, y entonces se está anotando ahora por la mañana, al fin y al cabo, que hay muchas afluencias, que esto nunca ha ocurrido por la mañana temprano. Yo espero que este año haya más afluencia de público que otros años. Claro, por lo menos esta nave que montamos, yo he puesto otra compañera mía que está montando y no tenemos más remedio que cerrar porque no nos dejan trabajar, como es natural. Pero ahí estamos, terminando con algunos.